Vamos a interrumpir información, en este momento habla el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada. Corto, no quiero darle espacio a sus preguntas. Informamos a la comunidad internacional que el gobierno constitucional del presidente Maduro, con el apoyo de todas las instituciones democráticas del Estado y de la sociedad venezolana en general, ha derrotado... In English, I would answer in English. Dos are the rules. Spanish with Spanish and English with English. Ok, pero voy a hablar en español al principio. Tengo un comunicado para su propia... para mayor facilidad de ustedes. Lo que voy a leer va a estar en inglés y en español disponible. En inglés y en español, en resumen de lo que pasó, y luego un comentario corto. Quiero darle espacio a sus preguntas. Informamos a la comunidad internacional que el gobierno constitucional del presidente Maduro, con el apoyo de todas las instituciones democráticas del Estado y de la sociedad venezolana en general, ha derrotado, de nuevo, un intento de potencias extranjeras para provocar confusión y desorden en el territorio nacional. A primeras horas de la mañana de hoy, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional y un reducido grupo de efectivos militares de bajo rango, se ubicaron en un puente en el este de la ciudad de Caracas e hicieron un llamado a una insurrección militar que fue desoído por las fuerzas del orden público, incluyendo al propio grupo inicial de efectivos militares allí apostados, quienes ahora los militares declaran haber asistido a ese lugar engañados por algunos de sus superiores. Esta operación mediática de desestabilización ha contado con la complicidad desde el exterior del presidente de Colombia, del presidente de Argentina, del presidente de Brasil, del presidente de Chile, del presidente de Panamá, del presidente del Paraguay, del secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, del asesor de seguridad de la Casa Blanca, señor John Bolton, del senador estadounidense Marco Rubio, del presidente del Parlamento Europeo, señor Tajani, y hasta del propio secretario general de la OEA, quien por cierto iba a hacer hoy una reunión dedicada a Venezuela porque sabía que el golpe venía. Todos ellos de un modo intervencionista y delictuoso hicieron llamados públicos a las fuerzas militares venezolanas para que desobedecieran a sus mandos legítimos y de ese modo promover el caos nacional. El gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro actuó con rapidez, aislando el foco de desorden público, con máximo atención al cuidado de los derechos humanos, tienen que ver que no ha habido víctimas que lamentar hasta ahora, y libertades fundamentales del pueblo venezolano, impidiendo que se afectara a las mayorías inocentes que tienen derecho a vivir en democracia y en paz. De esta manera, el presidente Nicolás Maduro, una vez más demuestra que su gobierno es el verdadero y único garante fundamental de la paz de Venezuela y del orden legítimo constitucional de nuestra nación. Este nuevo intento de potencias extranjeras para promover una guerra civil, abrir las puertas a una intervención militar e imponer un gobierno títere, que en nuestro país fracasó y la razón fundamental es que no tiene raíces en la sociedad venezolana. La absoluta mayoría de nuestro pueblo quiere vivir en paz y con ejercicio pleno de su soberanía, de su independencia y derecho a la autodeterminación. Tras el aislamiento del hecho de esta mañana, el país se encuentra en perfecta normalidad a lo largo y ancho del territorio nacional. El presidente ha tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el derecho a la paz de nuestro pueblo. Las instituciones del orden público y la aplicación de la justicia se encargarán luego de que prevalezca el Estado de Derecho en una situación que intentó, por medios violentos, alterar la tranquilidad de la nación. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a rechazar este intento violento promovido por potencias extranjeras para destruir el orden constitucional de Venezuela y alertamos que esta nueva modalidad de golpes de Estado desde el exterior abiertamente apoyados viola la Carta de las Naciones Unidas, viola toda norma del derecho internacional al tiempo que atenta contra la paz y la seguridad internacionales y regionales. La comunidad internacional debe expresar una posición firme en defensa del principio de independencia, soberanía, autodeterminación de los pueblos y el derecho a la paz de todas las naciones. Eso es la parte escrita que ustedes la van a tener en inglés también. Pero el comentario adicionado es muy corto. Mire, esta mañana hubo un intento muy peligroso, criminal, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, totalmente, sabían lo que venía, al punto que el señor Bolton dijo esta mañana, o hace pocos minutos está diciendo, que el golpe fracasó, pero que había gente más importante metida. Él sabía ya lo que venía. O sea, él no se enteró como ustedes o como yo por las noticias, él sabía. Y dice que alguna gente no participó en el golpe y que por eso fracasó. Pero lo que demuestra esto, uno, que el gobierno de Estados Unidos, como en Chile en los años 70, o como en República Dominicana, que por cierto el domingo se cumplen 54 años de una invasión, o como en tantos lugares de América Latina, considera a Venezuela parte de su propiedad y constantemente en una guerra está tratando de desestabilizarla, usando agentes internos como representantes de Estados Unidos en Venezuela. Pero fue un intento muy peligroso, pero muy torpe, porque no cuenta con la voluntad popular, no cuenta con la mayoría de la nación, mucho menos las fuerzas de orden público y del Estado. Y lo que demostró fue que ese gobierno títere, que pretende venir aquí a las Naciones Unidas, a que los Estados miembros lo reconozcan como gobierno, es simplemente un brazo de Estados Unidos en Venezuela. Es una vergüenza. Nosotros hemos derrotado, y el presidente Nicolás Maduro y el gobierno democrático, ha derrotado un nuevo intento por crear la guerra civil en Venezuela, un nuevo intento por crear el caos que permite abrir las puertas, como otra vez a una intervención extranjera, pero sobre todo se demostró que la mayoría del pueblo quiere la paz, y esta gente violenta, apartada de la ley, criminales, no tienen otro nombre, apoyados desde el interior, no tienen otro, la única bombona de oxígeno que tiene esa gente para sobrevivir y actuar criminalmente, es el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, quien, sin ningún problema, reconoce que abiertamente participó en la conspiración. Lo que nosotros estamos diciendo acá es, uno, eso demuestra cómo gobiernos títeres, artificiales, ficciones jurídicas, que se demostró hoy que no gobiernan nada en Venezuela, no pueden pretender que sean reconocidos por el mundo como algo, son un instrumento de saqueo de las riquezas de Venezuela, de promoción de la guerra, como fue en Irak, en Libia o en Siria, y que en Venezuela está élite psicópata, que no tiene otro nombre, guerrerista, codiciosa, llena de odio, está usando todos los medios informacionales, diplomáticos, económicos, y ahora también militares, cuatro, información, guerra de información. Esta mañana, a las seis de la mañana, usted creía que había cincuenta generales en el golpe, que había guarniciones militares enteras, que el presidente Maduro estaba preso en un cuartel militar, montón de fake news, un bombardeo total de fake news en dos, tres horas, y todo eso desapareció, como el vapor en una nube de fantasía, desapareció, porque era un aparato de propaganda para crear violencia. Igual pasa con la diplomacia, miren ahora, aquí vino el grupo de Lima, y el secretario general de la OEA, diciendo que apoyan abiertamente un golpe, y presidentes de nuestros países vecinos, abiertamente un golpe. Información, uno de los líderes del golpe, el señor Leopardo López, aparentemente pidió asilo político en la embajada de Chile, ahora en Caracas, quien apoya perfectamente el golpe, y hay varios criminales escondidos ahí también. 25 de los soldados de bajo rango, que participaron en la conspiración de esta mañana, donde pidieron asilo en la embajada de Brasil, y el señor Bolsonaro le está otorgando protección. Lo que quiero que vean es cómo usan los canales diplomáticos, para conspirar y crear violencia en Venezuela, están abusando de los privilegios diplomáticos, para crear una guerra civil en Venezuela. Nosotros los hemos derrotado, el pueblo venezolano ha triunfado, porque ha triunfado la paz, ha triunfado la constitución, y es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero la mayoría del pueblo de Venezuela, y de la constitución, quien realmente garantiza, que en Venezuela, haya paz, para los venezolanos, y para la región. Aquí en las Naciones Unidas, esos señores de esta mañana, con esa aventura, han sido derrotados, difícilmente creo, que las Naciones Unidas, reconozcan a semejantes, temerarios, irresponsables, y criminales, como un gobierno serio, que pueda sentarse en la silla de las Naciones Unidas. Esa derrota, de esta mañana, va a tener consecuencias, en muchas otras partes, de este gobierno ficticio, que inventaron los Estados Unidos, para crear el caos, y saquear las riquezas de Venezuela. Paro. Ahora sí, preguntas, por favor. Me dice que usted es la dean, la decana, que tiene el privilegio. Gracias, thank you ambassador, thanks for the briefing. We've seen... Hemos visto material, de personas protestando, y hemos visto que hasta ahorita, nadie ha salido herido. Pero hay gente que sí ha recibido disparos de perdigón. El presidente se ha comprometido a usar balas contra el pueblo. Las únicas armas que se han usado son las armas contra un coronel a quien dispararon en el cuello. Es la única arma real que se ha utilizado, la única bala que se ha utilizado. No se han utilizado armas letales. La única arma letal que se ha utilizado esta mañana, fue contra un coronel del ejército, quien estaba protegiendo las barracas, los cuarteles. Sobre la tanqueta, que se ha repetido masivamente ese video en las últimas dos horas. El único incidente que pudo haber sido quizás un accidente, ese es el único incidente, que los medios quieren mostrar, como un ejemplo, del exceso de represión de nuestro gobierno. Pero déjeme decirle algo. Existió un intento de un golpe de estado violento, de un llamado a la insurrección militar, utilizando armas de alto calibre en ese intento. Y el potencial de ese intento para crear destrucción masiva en Venezuela fue tremendo. Y nuestro gobierno ha actuado con nervios de acero. Y se puede decir que tenemos la fortuna de haber sobrepasado esta situación. Yo me siento muy orgulloso de que algo tan peligroso como lo que ocurrió hoy haya concluido con casi, bueno, con ninguna vida que lamentar. Este fue un incidente aislado, el de la tanqueta en la que se muestran estas imágenes. Cuéntenos un poco acerca del plan de acción que está programando en los Redis y los Odis. Vimos que Nicolás Maduro en un tuit dijo que estaban reunidos trabajando en los Redis y los Odis. Pero también nos podría decir cuál es el mensaje, porque usted dice que ya se acabó, que esto ya terminó, pero las imágenes continúan de la gente movilizándose. Hay imágenes que ven a Lopoldo López, que está hacia el oeste, donde se van a movilizar. Ellos están en este momento todavía en las calles. Cuéntenos un poco acerca de ellos. Gracias, muchas gracias por todas esas... Porque, mira, hay tanta... Guaidó, si usted viviera en Venezuela hoy, usted recibiría en su teléfono celular un mensaje del señor Guaidó ya mismo, hace dos minutos, diciendo, todos a la calle, todos al Miraflores, todos a tumbar al tirano. ¿Dónde está el señor Guaidó? Está escondido en su oficina. Sabemos que está en su oficina. ¿Se da cuenta? Está mandando a la gente a que sea carne de cañón en las calles. Están buscando sangre a ver si hay algún tipo de conmoción que permita ser usado en los medios, precisamente. Y un punto importante que yo quisiera resaltar es que, como siempre pasa, buena parte de la gente que está en la calle está lanzando bombas molotovs. Está incendiando vehículos, propiedad pública, y tratando de crear daños a la vida humana. Y eso no son manifestantes pacíficos, gente violenta. Lo que quiero decir acá es que ya la parte militar de esto se acabó y se está disolviendo. Las multitudes que fueron engañadas por estos señores, el mismo Leopoldo López le acabo de decir que está pidiendo asilo en la Embajada de Chile, no como usted acaba de decir, que va hacia el oeste, al frente de una columna para conquistar... Lo siento, está escondido en la Embajada de Chile, según las últimas noticias que acabo de recibir hace 10, 15 minutos. Entonces el cuento de que hay una gran conmoción en Venezuela se desinfló, se explotó como una pompa de jabón, porque fue básicamente una operación mediática. No tiene raíz en la sociedad venezolana. Yo quiero decirle una cosa. El señor Leopoldo López hoy llamó a la insurrección militar, y es el mismo señor Leopoldo López que en el año 2002, el 11 de abril, llamó a la insurrección militar, y es el mismo señor Leopoldo López que en el año 2014 llamó a la insurrección militar. Tiene 19 años llamando a la insurrección militar. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros sabemos quiénes son, sabemos lo que hacen, no hay un militar serio en Venezuela, ni una persona seria en Venezuela que considere ese señor líder de nada, excepto los Estados Unidos. En Washington están celebrando, por cierto, hay manifestantes, nuestros defensores de nuestra embajada en Washington, que están siendo insultados, acosados por multitudes agresivas, y por eso le mando un saludo, y creo que su integridad personal debería ser respetada. Sí. Y en cuanto al plan de Maduro. Un momentito. ¿Tiene usted previsto, embajador, reunirse con el grupo de los no alineados y del grupo en defensa de la soberanía de Venezuela para denunciar este nuevo intento de golpe de Estado en el país? Ya mismo está reunido el Buró de 120 países, de los no alineados aquí, apenas a 50 metros, apenas termina esta rueda de prensa, voy a la reunión con los no alineados para hacer la denuncia pública de lo que pasó y solicitar del resto de los países que compartimos estos principios, solidaridad al principio de no intervención, de defensa de la paz y de autodeterminación de los pueblos. Esto que pasó esta mañana, afortunadamente no tuvo ningún efecto en la calle desde el punto de vista de la violencia, pero su potencial criminal es enorme y sobre todo, creo que entiendan desde el punto de vista internacional, es un hecho manufacturado por el gobierno de Estados Unidos. Esto es el típico golpe militar norteamericano hecho en América Latina. Típico, es el clásico. Pero fracasó. Fracasó porque no tiene raíz popular. Sí. Embajador, estoy confundido por lo que está diciendo. Usted dice que por un lado esto fue un ejercicio de propaganda, pero por otra parte usted dice que fue algo muy peligroso que pudo haber afectado a muchas vidas. ¿Pudiera explicar esas discrepancias? Y la segunda parte de mi pregunta, ¿cree usted ahora que el presidente Maduro está seguro en el poder? ¿Estará en el poder en las próximas horas, en los próximos meses, en los próximos días? No hay contradicción en lo que yo he dicho hasta ahora. Lo que he dicho es que el potencial de esa acción, que fue criminalmente enorme, pero la verdad, la verdad y la paradoja es que como no tienen raíz en nuestra sociedad, en nuestro país, ellos intentaron iniciar una insurrección militar, pero como nadie cree en ellos, no lograron nada. Así que la intención criminal es enorme, pero la realidad actual es ninguna. No existe contracción, sino una paradoja. Sobre su segunda pregunta, el presidente Maduro, sobre su seguridad, en los próximos 30 minutos, la próxima hora, déjeme decirle que si estas personas, que lo que hemos, si estas personas lo que hicieron esta mañana, lo que demostraron, esto es lo que tienen, entonces el presidente Maduro estará allí por 20 años. Lo único que sí tienen y que es peligroso es el apoyo del gobierno americano. Eso sí es algo peligroso. Nosotros no estamos nerviosos o asustados de nuestro pueblo, sino estamos actuando con caución y somos vigilantes sobre este superpoder que pudiera hacer lo que quiera contra Venezuela. Mi pregunta es sobre lo último, las últimas declaraciones de John Bolton. su llamado al ministro de la defensa, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y al jefe de la Casa Militar sobre su llamado a que, sobre que ellos han aceptado que el presidente Maduro debe salir. De nuevo, es un acto de propaganda. El, el auto proclamado, el presidente Trump dice que está muy preocupado por la libertad en Venezuela y el señor Pence dice que ellos apoyan a todas las personas que vayan a las calles para luchar por su libertad. Estos son los reales líderes. Ningún ciudadano venezolano puede creer que estos son líderes de algo. El problema es que están tratando de confundir al pueblo con la guerra de la información según la cual ahora dicen que los más altos mandos de nuestro gobierno participaron en el golpe y luego no participaron. Pero estas mismas personas a quienes están acusando también están sancionadas y se les amenaza con enviarlas a la cárcel y a Guantánamo. Por cierto, estas personas son tan son tan gangsters, tan criminales. Esto fue publicado el día de hoy. Es una declaración del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos donde dice que quien sea que participe en el intento de golpe de esta mañana y estuviese sujeto a sanciones estaría libre de esas sanciones si participase. Esto es un uso criminal de las sanciones. Estas no son sanciones para la libertad sino sanciones para la violencia y para los golpes de Estado. Y amenazan y tratan a los oficiales venezolanos como si fueran mafiosos y eso es un error tratar así a los venezolanos. Ellos no creen algo tan simple como que nosotros amamos nuestro país. Nosotros estamos orgullosos de ser venezolanos y necesitamos ser tratados de una manera respetuosa. Eso ellos no lo entienden. Señor Embajador, muchas gracias. ¿Qué ocurrirá con el señor Guaidó? ¿Será arrestado? ¿Será llevado ante la justicia? ¿Como el líder de un de un golpe fracasado? Existe un llamado para tomar acción pero no me corresponde a mí. Es el fiscal general. No puedo predecir lo que él vaya a hacer. Por eso es que tampoco puedo explicar los planes militares como en la pregunta que me formularon. No soy yo quien elabora esos planes militares pero lo que puedo decir es que es evidente que el señor cometió un crimen. La sedición es traición inclusive. El señor está actuando en nombre de un poder extranjero. En los Estados Unidos o en cualquier otro país serio, el señor debería ser enviado a prisión pero debe ser el Estado quien actúe, el poder judicial. No puedo hablar yo en su nombre. Embajador, en caso de que la situación de orden público en las próximas horas de todos modos deteriore y haya enfrentamientos adicionales en las calles que es una posibilidad, ¿a qué tipo de escenario están ustedes preparándose para las próximas horas en caso de que la situación de orden público siga siendo complicada a pesar del concepto que manejan ahora sobre que reina la paz y que impera la tranquilidad? ¿Puede justificarse entonces que de verdad ganó la paz? Claro que ganó la paz. Mire, el deterioro del orden público, mire, tenemos 20 años con esa gente en el mismo lugar haciendo lo mismo. Usted sabe, yo le he conversado a una periodista hace una hora que en Río Janeiro en Carnaval se baila samba y los brasileros en Río Janeiro construyeron un sambódromo, es decir, un hipódromo para la samba. En Venezuela esta gente tiene ahí su protestódromo, ese es el lugar único donde protestan, no tienen otro al lado de esa base militar, esa barrera la han reventado 50 veces en los últimos 20 años, eso está lleno de cámaras por todos lados, todo el mundo lo sabe, todo el que pasa por ahí sabe quién actúa, todas las caras de todo el mundo, todos saben dónde guardan la gasolina, dónde guardan las botellas, cómo se reúnen atrás, es un protestódromo, por eso es que hay tanta restricción y control de parte de las fuerzas del orden porque están encapsulados en ese lugar que es el lugar donde van todos los periodistas extranjeros y creen que Venezuela se está cayendo a pedazos porque ven esa gente tirando bomba molotov ahí y todo el mundo mientras lo hagan ahí a nadie le importa, es un protestódromo y eso no va a deteriorar. El real peligro fue esta mañana cuando con las noticias inventadas todo el mundo pensó que era más grande pero la realidad es que se desinfló y sabemos que esos señores no son líderes ni en su casa, esa es la verdad. La situación del público está bajo control y de aseguro no hay ningún super plan de super nada, no existe. Sí, por favor. Embajador, usted denuncia aquí que hay noticias falsas pero cómo explicarle a la gente que mientras usted dice que todo está controlado que se ha superado la emergencia las imágenes que siguen llegando son precisamente que hay la gente en la calle y además otra cosa hoy Naciones Unidas pedía mesuras a las partes para evitar la violencia y la imagen que le ha dado la vuelta al mundo es la tanqueta asociando a las personas. Mire, los medios son terribles. Usted tuvo un golpe de Estado, tuvo gente con ametralladoras, hubo gente amenazando con una guerra civil, hubo gente llamando a la insurrección militar, hubo gente lanzando mosbamolotov y la imagen es la tanqueta. Esa es la guerra de información que puedo hacer yo. ¿Entiende? Usted cree que el hombre de la tanqueta es un asesino y que lo mandaron a matar civiles. ¿Cuántas tanquetas atropellan gente en Venezuela? Lo que le quiero decir es que pudo haber sido un accidente o yo no estaba ahí y no puedo dar la explicación por él lo convierten en que Maduro lo mandó. Ese es el primer punto. Ese segundo punto, ya le expliqué lo del protestódromo. Las imágenes que está viendo, me están diciendo que hable más lento, las imágenes que está viendo son imágenes del mismo y único lugar. No hay otro. Muéstrame en el resto de Venezuela dónde está ocurriendo. Y si le puedo asegurar son las mismas imágenes de hace dos años. Son las mismas imágenes de hace cinco años, son las mismas imágenes de hace diez años. Ese es un lugar que la oposición es el lugar favorito para protestar y el gobierno se los permite. Por eso dice, hay libertad de expresión, ahí vayan y se reúnen y voten toda la energía que quieran en el protestódromo. Pero fíjense un punto más. La idea de caos que quieren pintar, ¿por qué no dicen que las Fuerzas Armadas en su 99.99999% excepto 20 soldados que ahora están escondidos o alcilados en la Embajada de Brasil fueron perfectamente pacíficos y no se ha usado una sola bala. Una no se ha usado. Y que el control ocurrió por efecto político, no por efecto de la represión. Entonces, las protestas violentas que sí hay con molotovs son por parte de la oposición y esas protestas violentas están siendo tratadas con el mayor cuidado posible para evitar precisamente la excusa conmocionante que permita a los norteamericanos decir que ellos necesitan intervenir contra una dictadura o gobierno forajido. Esto es un juego sofisticado, ¿entiendes? El gobierno de Estados Unidos pone trampas y nosotros ellos creen que tenemos que pisarlas cada trampa que pone para que ellos tengan la excusa de usar su fuerza bruta. Nosotros estamos actuando con inteligencia diciendo esto se va a ganar políticamente. Embajador, con todo respeto entonces la culpa es de la prensa con las malas noticias. la culpa es que si usted se concentra en un evento como preguntó la periodista del camión como si fue el evento del día y no entendió que hubo un golpe de estado no fue un accidente o incluso un señor que a propósito atropelló a alguien ese no fue el evento del día si usted me dice que el evento del día y a la noche usted va a resumir que lo que hoy pasó en Venezuela fue que un señor con una camioneta o un camión atropelló a una persona perdió la perspectiva. Entonces, además la prensa no creo que sea usted nada más toda la prensa. La señora ya por favor. Embajador, ¿podría comentar sobre el reciente informe de Jeffrey Sachs sobre los castigos colectivos en el caso de Venezuela y que las sanciones estadounidenses están atentando directamente contra el pueblo venezolano y que es una política ilegal y fallida contra el pueblo venezolano lo cual sería microfonos y el abogado Kevin Seas ha dicho que el que el robo de dinero venezolano por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido es un acto de piratería moderna y que se debería ir a una corte internacional. Se ha considerado hacer algo al respecto y se espera que los Estados Unidos tomen más acciones a través de las Naciones Unidas para tratar de debilitar la presencia del gobierno aquí en este foro. Déjeme decir algo en español que lo repetiré en inglés. Hubo una pregunta sobre el secretario general en español y la pregunta fue The question was The secretario general called for restraint about both parties. I have an issue with that and with his spokesperson. It's not possible for the SG to be impartial when I recognize government by the secretary general which is our government. 93 estados de las Naciones Unidas sus credenciales fueron aceptadas por la Asamblea General en diciembre pasado y se hizo un intento violento de derrocarlo y venga alguien y diga ahora no, ¿sabe qué? Que las partes por favor se comporten. Un momento. Esto es un gobierno legítimo. Entonces la idea es el secretario general tiene el deber de vigilar por la paz y la estabilidad de nuestro gobierno que es el gobierno único de Venezuela. No acepto que se declare imparcial en este conflicto impulsado por los Estados Unidos contra nosotros. Me said in English. El vocero, el secretario general dijo esta mañana que estaba muy preocupado por la situación en Venezuela y que su trabajo no era apoyar a una parte o a otra y que llamaban a ambas partes a tener mesura. Pero lo cierto es que nosotros somos el único gobierno legítimo de Venezuela en las Naciones Unidas y el secretario general debería reconocer ese hecho fáctico y ese evento que ocurrió esta mañana del día de hoy que fue un intento fallido para dar un golpe de estado contra el presidente Maduro de violencia por vías de la violencia su trabajo debería ser llamar a la paz y al respeto de nuestra constitución y de nuestro gobierno democráticamente electo y no decidir que él es imparcial o neutral o cualquier otra palabra ambigua. La defensa de la paz en Venezuela pasa por la defensa del gobierno constitucional que como usted puede ver hoy es ejercido para el mantenimiento de la paz. Déjeme también responderle a otra pregunta las sanciones matan las sanciones están matando las sanciones son son armas de destrucción masiva ustedes no ven el humo pero ven el efecto ven las consecuencias ven el sufrimiento y la muerte y las sanciones usan bancos usan compañías aseguradoras para un bloqueo financiero ellos no pueden hacerlo como si nada y decir que apoyan a los niños en Venezuela o se interesan por los niños en Venezuela y luego utilizar esta política de crueldad calculada es una tortura es un castigo colectivo y usted no puede incluso si es algo nuevo usted puede verlo por sí mismo que no es la primera vez que están tratando de asfixiar de estrangular a un país utilizando este tipo de medidas y nosotros estamos luchando contra esto lo estamos denunciando estos intentos criminales es ridículo que ellos intenten jugar el papel del asesino y del salvador nosotros tenemos que luchar contra eso embajador pudiera decirnos por qué se cortó nuestra señal la señal de CNN ha sido cortada y la señal de CNN en español desde 2017 cuánto tiempo no tengo idea de esto si ocurrió lo que no sé debió de haber ocurrido hace algunos minutos porque yo no estoy allá y no tengo noticias no lo estoy negando pero digo que no no estoy en cuenta de esa información debería haber una en caso de haber una una reunión del consejo de seguridad o va a solicitar usted a sus amigos rusos que lo llame tenemos amigos alrededor de todo el mundo no son solamente los rusos hay 193 estados miembros en esta organización pero la idea es que esto debería ser una razón para llamar a una a una reunión del consejo de seguridad pero no sólo para hacer un ejercicio de de linchar al gobierno venezolano como les encanta hacer aquí pero por qué cuando existe un intento criminal tan claro en Venezuela para sabotear y destabilizar nuestra paz porque entonces nadie a nadie le importa en el consejo de seguridad deberían de estar llamando a una reunión nosotros estamos ansiosos de ir allí y exponer los intentos criminales contra nuestro país Barón y usted dijo que 20 se asilaron en la embajada de Brasil ¿qué ha pasado con el resto? Sí, muy bien perfecta pregunta ¿cuántos militares se sublevaron? está clarísimo eso era un destacamento que tenía como 100 personas 100 efectivos que cuidaba la asamblea nacional por eso tenían cercanía con los señores que estaban ahí pero los efectivos de más bajo rango declaran ellos mismos por cierto aquí está si lo pudieran ver lamentablemente no sé si lo pueden ver por aquí tienen le puedo pasar luego el link el efectivo por favor el efectivo que declara él mismo me engañaron ¿entiendes? a mí me dijo mi superior que había un problema en ese lugar fuimos todos cuando nos damos cuenta de lo que pasa nos retiramos nos amenazaron con armas cuando quisimos retirarnos muchos de ellos nos fuimos a pesar de haber sido amenazados con armas y se quedaron 20 que son los que realmente pidieron asilo eran 100 se retiraron 80 cuando se dieron cuenta que habían sido engañados por eso no se disparó un solo tiro no hubo necesidad de represión fue un engaño típico de estas operaciones que hace la CIA cuando tratan también de meter paramilitares mire en el año 2004 si quieren no sé si lo pueden decir quizá la calidad aquí no es buena pero tengo el link que se le puede pasar hay pruebas que lo vamos a mostrar de esto pero en el año 2004 quiero que escuchen esto nosotros tenemos más de 20 años en esto esto no apareció ayer o en enero en el año 2004 nuestras fuerzas armadas detectaron a 5 kilómetros del centro de la capital de Caracas de Venezuela más de 150 paramilitares colombianos que estaban en autobuses con uniformes del ejército venezolano y todos eran colombianos dispuestos a hacer una operación contra una base militar venezolana eso se planeó en Colombia con la perfecta conciencia del gobierno del señor Uribe y del comandante del ejército en ese momento por cierto que el gobierno de Colombia está perfectamente consciente de lo que pasó aquí y es partícipe en este golpe de estado y está ayudando a hacer un ejército mercenario de ese territorio contra Venezuela como lo denuncié en una sesión del consejo de seguridad lo que quiero decirle es las fuerzas armadas venezolanas están perfectamente unidas y esta operación torpe que ocurrió esta mañana lo único que demuestra es que el señor Guaidó no manda en ningún lugar esa es la prueba de todo lo que pasó y esos 20 señores están asilados en la embajada de Brasil porque también estaban siendo partícipes del golpe déjenme hacer una pregunta que hay personas para allá también que quieren preguntar por favor ¿qué ocurre con los Estados Unidos queriendo impugnar sus credenciales? bueno los Estados Unidos están trabajando duro para ello están haciendo campañas están hablando con todo el mundo pero el evento del día de hoy no creo que les ayude lo que ocurrió el día de hoy es que trataron de convencer a todos de que ese hombre en ese puente en ese puente era el presidente de Venezuela y que nosotros éramos los que estábamos usurpando éramos dictadores éramos un estado fallido pero lo que realmente demostró es que la gran mayoría de Venezuela quiere la paz no reconoce a ese títere como representante de nadie y si representa a alguien es el representante de los Estados Unidos creo que se ha debilitado su caso se ha debilitado aquí en las Naciones Unidas que vayan y que lo hagan estamos esperando para ellos ellos creen que pueden convencer al mundo de que ese hombre es el real presidente de Venezuela pero hoy él se lo demostró por sí mismo usted ha dicho que las armas no son necesarias pero una tanqueta puede ser utilizada como un arma si la gente está utilizando cocteles Molotov se necesita un carro de protección como una tanqueta estaban disparando contra las masas el control de la población por parte de esas tanquetas eran los camiones las ballenas con aguas para controlar el orden público ¿cuál será la reacción del gobierno en caso existen tropas extranjeras o asistencia extranjera? ¿sería una invasión? ¿sería una ruptura de la una violación de la carta de las Naciones Unidas del Derecho Internacional una absoluta violación de todas las normas y principios del Derecho Internacional y sería ridículo lo cual es el caso ahora que uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad está forzando a otros países a romper la ley a quebrantar la ley que ellos mismos están obligados a cumplir y a respetar es una de las situaciones más extrañas y raras en las que estamos que es que los superpoderes del mundo son realmente los verdaderos estados que amenazan con el uso de la fuerza pero déjenme darles esta información para que ustedes también la puedan chequear durante la guerra en Irak la embajada americana en Bagdad tenía 5 mil 5 mil miembros en su personal en su plantilla era una embajada de guerra en Bagdad saben ustedes cuántos cuánto personal tiene la embajada estadounidense en Bogotá 3 mil ustedes creen que 3 mil personas estadounidenses en Bogotá están trabajando por la agricultura o por el agua ellos están trabajando por la guerra están planeando una una guerra pregúntenle a los americanos que hacen 3 mil personas en su embajada en Bogotá no son 3 mil soldados que van a invadir Venezuela no es eso son 3 mil personas que están planeando inteligencia que están entrenando técnicos para la energía para la la guerra de información es una embajada de guerra demuéstreme en qué embajada del mundo hay más de 3 mil personas en su plantilla están planeando una guerra quitémonos la máscara y veamos la realidad como es duro del intento de golpe de estado en Venezuela varias organizaciones y también presidentes de países como Cuba Bolivia México expresaron su apoyo al mandatario han pensado qué tipo de acciones promover aquí en Naciones Unidas o en otras instancias internacionales ante este tipo de sucesos muchas gracias nosotros necesitamos denunciar por eso es que estoy aquí parado esto es un hecho que no es un hecho local doméstico endógeno no 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 esto es un hecho internacional sin el poder de Estados Unidos sin la CIA sin los aparatos de inteligencia sin el dinero de Estados Unidos sin la guerra económica sin el gobierno del presidente Duque en Colombia esto hubiera sido imposible sin el apoyo del gobierno de Chile que le da protección al líder del golpe sin el apoyo del señor Bolsonaro que le da apoyo a los soldados esto es una conspiración internacional siempre se habla de teoría de la conspiración paranoia momento a los paranoicos también los persiguen y esta gente está en una conspiración véanlo por su propia evidencia es claro nosotros necesitamos denunciar aquí en este foro como se está usando la violencia la conspiración mire es una guerra de aparatos de inteligencia contra aparatos de inteligencia es una guerra de bancos contra bancos es una guerra del departamento de estado contra nuestra cancillería es una guerra de los medios de comunicación contra nuestros medios de comunicación el punto está que es una guerra completa no convencional que está dirigiéndose y calentándose cada vez más como están desesperados y no tienen más remedio hacia una guerra caliente con balas mire el principal propósito de Venezuela de la diplomacia venezolana de nuestro canciller que por cierto fue sancionado aquí por este gobierno de Estados Unidos criminalizando la diplomacia que es exactamente lo contrario de lo que había ocurrido en Naciones Unidas y nadie dice nada el principal propósito de todos nosotros y me incluyo a mí mismo mi persona en mi vida hoy es parar la guerra del señor Trump contra Venezuela tenemos que evitar que esta acción criminal termine en la destrucción de un país que no es amenaza para nadie estamos en un crimen en pleno desarrollo y esta mañana ese fue uno de los pasos de ese crimen por eso el principal propósito de mi vida es parar a los criminales que quieren destruir a mi país yo termino acá lo siento mucho la última pregunta y me voy tengo una reunión es muy sencillo sobre el hablaba de una posible reunión del Consejo de Seguridad que le gustaría va a hacer alguna solicitud algún trámite para que esta reunión vamos a discutir usted sabe lo que pasa que es muy sencillo yo si fuera por mi si fuera si fuera si fuera si tenía el poder realmente yo llamaría el problema es que para llamarlo se necesitan votos y usted necesita convencer a nueve países que voten y la pregunta mía es si cualquier amigo propone en el Consejo de Seguridad vamos a discutir el caso venezolano que ayer por ejemplo el presidente del Consejo de Seguridad el embajador de Alemania esta mañana dijo estamos listos para discutir bueno no hubo la guerra que esperaban todavía están listos para discutir necesitamos nueve votos para que se apruebe la sesión no depende de mí depende de los nueve países si por mi fuera mañana tuviéramos una discusión en el Consejo de Seguridad bien buenas tardes muchas gracias embajador ahí está las declaraciones del embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas con la respuesta a bueno los distintos interrogantes de los medios de comunicación que hacen vida en esa nación norteamericana